Productora 69 presenta Exclusivas, diversión, polémica y mucho más En shock Oigan pues el día de hoy vamos a platicar de fútbol Aunque no me lo quieran creer Vamos a hablar de un futbolista que se llama Duilio Davino ¿Tú sabes quién es Duilio? Pues sí, pero fíjate que lo curioso ¿Tú te acuerdas de la chimontrufia? Sí Que se llamaba María de la no sé qué, de la tal, de la cual, de la cual Pues Duilio es algo similar Fíjate que él se llama Duilio César Jean-Pierre Davino Rodríguez Ay no, no, ya me imagino ¿Me das un nombre por favor? ¿Cómo es Duilio César? No, Duilio César Jean-Pierre Davino Rodríguez Jean-Pierre, ¿y por qué Jean-Pierre? Yo qué sé, sabía que preguntarle a sus padres Hay que ir a León para preguntarles allá a los papás a ver qué rollo, ¿no? A doña Silvia, ¿no? Ah, sí es Ah, bueno Oye, pues bueno Duilio Davino, yo la verdad que no sé ni de qué jugaba, ni qué hacía ¿Cómo crees, mi porjito? ¿Era bueno o no? Fíjate que sí Era guapetón, eso sí me acuerdo Sí, y aparte le gusta la música pop ¿Qué te crees? Ah, sí Sí, sí, sí Baila las de caba y todo el rollo Sí, sí, sí Digo, él es como un niño bien, ¿no? Digo, él nació en León Fíjate que él comienza en el Tecos Pero, pues toda su carrera habrá sí Básicamente la edición de la América Fue central de la América Pero era bueno, ¿no? Muy bueno, de hecho Bueno, todavía juegao No, ya no No, ahora ya dirige un club de Monterrey Pero, bueno, ya ha pasado por ser comentarista también y todo el rollo, ¿no? Pero fíjate, fue seleccionado en el 98 Pues tuvo la fortuna de ser seleccionado y jugar en el Mundial de Francia en el 98 Entonces, pues la verdad es que su carrera como futbolista sí ha sido muy buena Es de los grandes jugadores Pues te digo que yo en realidad él no sabía mucho más que, bueno, que lo llegué a ver en foto Sabía de muy buenos bigotes, la verdad Pues también que hasta hizo telenovela, ¿cómo ves? Ah, sí, pero a lo mejor participación especial, ¿no? Sí, sí, sí En Rosalinda con Talía, ¿qué tal, eh? ¿Y sabes qué personaje hacía? ¿Cuál? De Duilio Davino Ah, bueno, le salió bien natural a que no se llevó el Oscar Exactamente Bueno, pero hay que tomar en cuenta que no es actor No, su rollo, que es el fútbol Sí, ¿te acuerdas que hubo un tiempo que metían mucho a los futbolistas A personajes que estuvieran como en el candelero Los metían a este factor Y sobre todo porque pues como tiene buen físico, pues también le ayuda mucho, ¿no? Y tal vez se ve buenón Fíjate que la diferencia de hace algunos años a hoy Es que antes se afeitaba Entonces andaba siempre se veía muy chavito Y ahorita ya está barbado Entonces se ve totalmente distinto Pero le sale la barba bonita Pero le sale la barba Exactamente Exactamente No, sí que envidia La verdad es que es Araña Aquí sí y acá no Y bueno, o sea, hay partes, ¿no? Pero lo poquito No, ya se me están blanqueciendo más Lo cual me da mucho gusto Vas a parecer, este, de por sí Santa Claus De por sí, boticona, Santa Claus A lo mejor me contratan tú Oye, tengo un amiguito que es actor de teatro Y para esas fechas lo contratan Hace temporada de finales de noviembre A principios de enero Como rey mago Como Santa Claus Les va bastante bien Bueno, pues qué O es güero o es negro No, bueno, él es blanco Es muy alto Pero como rey mago Se maquilla Y como Santa Claus Pero sale de rey mago negrito No sé cuál hace La verdad, no, no, no sé Pero le va muy bien O sea, económicamente Ganan bastante bien O sea, hay que hacer ese negocio Ya vimos a la mani viramontes De la, este, Virgen María Yo de niño Dios Uy, no Uy, no tú Oye, pues, bueno Hablo, siguiendo con Duilio Les cuento que ya Duilio César Duilio César Giampier Giampier Rodríguez, ¿qué es? No, no Davino Rodríguez Duilio César Giampier Davino Rodríguez Exactamente Uy, de aquí a que se aprendió Un nombre chamaco Imagínate Bueno, pues resulta Que ya ves que se casó Con Fernanda Polín Polín, ajá Muy guapa también Ella era también actriz Ella también era actriz Estuvo por ahí En una telenovela Mal llamada RBD Y así, pues, ahí Creo que fue el único Personaje que hizo, ¿no? Bastante, bastante Mona la Guantísima Y hacía bonita pareja Pero también No hay que olvidar Que mucho se habló Sobre las preferencias Actuales de De Duilio, ¿eh? En mucho tiempo Yo no sé por qué ¿Sabes qué pasa? Que él, bueno Cuando estaba como Digamos en En sus épocas Buenas del fútbol Lo entrevistaban mucho Justamente porque Estaba en el candelero Y era como muy abierto Todas las preguntas Que los reporteros Le hacían Él siempre las respondía Y cosas como las que Yo te acabo de decir Le preguntaban Oye, ¿qué música escuchas? Ah, pues yo escucho de todo Pero me gusta mucho el pop ¿Y bailas? Sí, sí bailo Y si te pongo En la calle de las sirenas ¿La bailas? Sí, sí la bailo Entonces yo creo que Por eso ese tipo de cosas Decían Ay, qué rarito, ¿no? O sea, que en lugar De que baile banda O música así como Un poco más masculina No, pero es que también La mamá en alguna ocasión La entrevistaron Y dijo Ay, pues a mí se me hace Muy raro Que a mi hijo Nunca Nunca Este Le Me presentó una novia Ah, pues a lo mejor Era muy discreto También O no tenía O no tenía O no quería Digo, eso no Eso no significa nada También Bueno, pues el caso Es de que das de cuenta Que si se llegó a hablar De esto Sí, sí, sí Acuérdate incluso Que en algún juego Que tuvieron Este Bueno, más bien Que él tuvo Con algún equipo Tuvo un pleito Ahí con un jugador Y lo primero Que le gritó Ay, sí, joder No sé qué Y ahí No sé Bueno, pero lo digo En otras palabras Que se hizo incluso Todo un escándalo A nivel mediático Que el hecho De que le dieran Dice Que salieron a los golpes Y no sé qué tanto Bueno Pues resulta que No sabemos exactamente Qué pasó Pero Su A pesar de que Fíjate Se casó con esta niña Fernanda Aparte tuvieron sus hijitos Y muy bonitos Los chiquillos Y aparte perdieron Uno Perdieron un hombre Bueno, tenía cinco meses De embarazo ella Y abortó Y lamentable Pero como que siempre Fue un matrimonio Bastante raro En el aspecto De De que como que No había Mucha Integración Como familia Digámoslo así Se veían raros Como pareja O sea Como Como separados O sea No tan integrados Incluso Incluso Yo me acuerdo Que en algún momento Una revista Sacó Alguna nota De que Ella ya tenía Una otra Relación Eso fue hace mucho tiempo Creo que también Con otro futbolista O algo así No recuerdo bien Pero el caso Es de que Si se han llegado A salir notas Al respecto Del tipo de relación Que ellos mantenían Bueno El caso es De que Lo que ahora Nos enteramos Es que Duilio Y Fernanda Pues por fin Se divorcian Han tomado ya La decisión Ya este Ya están separados De hecho Ella ya tiene Una nueva relación Órale Ajá Y ya nada más Ahorita están En todo el proceso Ya saben De Pues de abogados De separación Y de Y de separación De bienes Y de todo lo que Conlleva Y los hijos Y demás Pero Este Para ya hacerlo Ya hacerlo legal Pero Si ya desde hace tiempo Ya no están viviendo juntos Oh Que lamentable Eso no lo sabía No no lo sabía Yo sabía Yo sabía que ella tenía Su blog De moda Que le va muy bien Pues no Fíjate que no 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 Yo busqué Yo la veo cada rato Y ahí tiene muchos comentarios No 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 Fíjate Bueno no sé Donde lo ves tú Pues ahí en el internet Ah bueno Yo busqué la página oficial De ¿Cómo se llama? Este Fermilia Y no 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 Existe la página Existe como Facebook Nada más Ni tampoco como canal Pero tenía uno Así como Fernanda Polín Fernanda Polín Bueno pues ahí te va En el de Fermilia Tiene dos mil trescientos cincuenta y nueve seguidores O sea la verdad Pues son poquitos Y en el personal Y en su página Tiene cinco mil ochocientos veinticinco O sea tampoco O sea como para ser una figura pública Y con el apoyo Del Bueno próximamente Ex esposo Pues son poquitos No es que le vaya guau Si no le ha dado difusión Pues la gente no se entera Aunque sea parienta de quien sea Ah bueno pues mira Su blog se llama Fermilia Para que si tienen chance Pues vean lo digo Finalmente es una chava guapa Que sabe de moda Que sabe de cosas bien De vivir bien Ajá Y es de lo que habla En su Pero a partir de su blog Les enseña no nada más La parte de belleza Sino la parte interna emocional Entonces O sea es como muy completo Bueno que ya es jalada también Porque a fin de cuentas Obviamente su parte interna Pues está re bien Pues no tiene problemas económicos Como uno Exactamente Yo les enseño mi parte interna Y verán como se quedan Pues si Claro No Pero bueno El caso es de que Lo que les estamos informando Es eso Ha comenzado Todo el proceso de divorcio Entre Duyllo Davino y Fernanda Y Tengo entendido Que hay varios bienes Y hay mucho dinero De por medio Porque Este Duyllo Ganó muy bien Si sigue ganando Sigue ganando Pero me refiero a que Finalmente ya ves que Cuando son bienes mancomunados Todos los toman A partir de que se casan Hasta que se deciden separarse Entonces bueno Pues viene todo ese Ese rollo de De separación de bienes Cómo van a quedar Con los niños La pensión Y todo este asunto Entonces bueno Pues lamentable Pero Si ya no están A un poco más vale Exactamente Y el bueno Pues ya queda libre Para que hagamos la luchita Entre que chicle o no Pero fíjate Aparte los dos son jóvenes Y los dos son atractivos físicamente No les costará trabajo En cualquier Ella ya Pues te digo Que ella ya tiene novio Pues al ratito Él también No, pues él también O novio No lo sé Ah, pues a estas alturas Da lo mismo Ya ves que Que los futbolistas Se dan mucho No, no has visto Que luego meten un gol Y llega uno Y les agarra un botán Pues es que es fraternidad Eso es Ay, ahorita vamos a darnos Un abrazo materno No, eso es fraternidad Eso no tiene nada que ver con No, no, no ¿Cómo vas a llegar a agarrarle Los tanates? Pues, pues mira Es muy común Incluso en los trabajos O sea que vas pasando Y el compañero Los dañosos Que no se atreven a decir Que les gusta No, no, no Es que tú todo Lo sexualizas Pero no No todo Ah, no ¿Por qué no le agarran el hombro? Pues también No, no llega ahí Fíjate Yo tenía un pariente Un tío Que según él Muy machote Ya sabes Los que se creen Muy hombres Oste Muy sabe lo que bueno Ajá Y entonces este viejo Tío Ay, que me viene valiendo Borro el viejo Pero el caso Es de que Fíjate Por ejemplo Había una fiesta ¿No? Una reunión Lo que fuera de la familia Y llegaba el viejo Entonces te encontraba afuera ¿No? Este ¿Qué pasó, Filipe? ¿Cómo es? Le dabas la mano ¿No? Bien, tío Y tú Bien Y luego Agarraba abajo Y ya Es que te quería mucho Yo Luego entraba ¿No? ¿Qué pasó? No sé qué Otro ¿No? Primo Sornino O que fuera Hasta los abuelos Abuelito ¿Cómo es? Dun A todos Les tenía que agarrar Los tanates Pues eso de ser foto No, no Más bien Calibraba a la familia Eso es lo que pasaba Ahí viene mi sobrino Es dotado Ahí viene el que le pobrecita Es del tipo de personas Que no te saludan De la mano ¿No? Con la mano O sea, hola ¿Cómo estás? Pues hubiera dicho Hola a unas amigas A ver Para que se le quitaran Exactamente Pues hay gente Que lo acostumbra mucho Y sobre todo Yo lo he visto mucho En los sitios laborales ¿No? Ay no ¿Cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a llegar? No Tú llegas Pero ¿Y quién era tu jefe? Origel ¿No? ¿Fue tu jefe? Origel fue mi jefe Y lo hubiera saludado así No, pero también El vicepresidente de ahí De Radio Fórmula Bueno, de Organización Fórmula ¿Verdad? Este Se llamaba Licenciado Núñez Que ya estaba más para allá Que para acá Imagínate yo Llegando Licenciado Núñez ¡Glu, glu, glu, glu! Me va a aumentar No, pues era bien travesillo ¿A vos? Sí Traía una bien jovencita Mira Pero bueno Ya se nos adelanto Ya sabrá Dios Donde está ahorita Pero le mandamos Un paludo hasta allá Jugando con las angelitas Imagínate Ahora ya de andar Correteando a la que fue mi abuela Yo creo Imagínate nada No, bueno Oye, pues ya nos vamos Ya les contamos Esta información Ya saben Este Pues ya nos enteraremos Haré mi luchita Con Duilio Davino Duilio César Duilio César Jean-Pierre Davino Rodríguez Exacto Y me voy a llamar Jorge Carvajal De Davino De Davino Rodríguez ¿Y qué es italiano O de dónde es Davino? No sé de dónde será Hay todo Investigaste menos eso Pues sí Jean-Pierre Oye, pues No sé Francés Yo creo Pero Entonces ya estarían locos Cómo le pusieron esos nombres ¿Verdad? Pues imagínate Imagínate el padre Duilio César Jean-Pierre Davino Rodríguez Recibe la comunión Ay no Pero bueno Pues ya nos vamos Muchas gracias Y bueno Pues los esperamos aquí En otra emisión de EnShock Ya lo saben Y así nos despedimos Porque esto simple y sencillamente Pues se llamó EnShock Productora 69 presentó Exclusivas Diversión Polémica Y mucho más EnShock Y mucho más Que más